El partido de la liga Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante Y ahí va avanzando nomás Esa fue buena Siempre es un jugador a tener en cuenta, hoy vamos a estar muy atentos a su juego Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todo Bueno, acá lo tenés, este es el jugador Porque fíjate lo que hace, acompaña cada vez que van a ataque Ayuda en el medio campo Es un todoterreno Sigue marcando la pelota, pegadita al pie Meteo centro peligroso Pero lo dejamos para otra ocasión mejor Muy bien la defensa que interviene en el último instante Sin desesperarse, tratando de romper el empate La hizo de maravilla, defendiendo muy bien Guarda con este, que buena Por ahí imposible pasar ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más A ver si consiguen armar una buena jugada en esta ¡La tiene ahí para darle! ¡Esa pelota que lleva de mí! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Silbato del árbitro Se termina en la primera parte Todos sabemos que puede dar mucho más ¿No? Mucho más Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Nos vamos con el complemento ¡Viva el plan! ¡No! 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 ¡Viva el plan! ¡No! 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 no le gana la paciencia están buscando el espacio que poquito que le faltó para cerrar esa jugada que pena puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron promete el avance de este equipo ahora hasta ahí nomás llegó no tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo hay un relevo en el alcorcón a descansar a la banda con el 21 con Dovieta entrará en su lugar con el 11 Diego Sosa recuperó muy bien la pelota y mira dónde en 20 minutos se termina todo acá se viene recupera muy bien en su propia área cuidado que se quite un posible contraataque tiene la pelota todita a los pies Diego Sosa un equipo que recupera es un equipo que está bien parado buena recuperación en zona de peligro ya vamos por los 37 del segundo tiempo así como está el marcador no es que le falten 5 minutos es que le sobran 5 este partido que ya se definió parece apenas se le ve el balón pero es buena entrada se ha puesto caliente la cosa no ha faltado nada en este partido habrá gloria en el último minuto penal penal ojo que se vienen cambios en los dos equipos se empieza a ilusionar la hinchada gol logró sorcio después del penal es una repetición se ve Fernando que no atiene a ningún lado se quedó parado helado se quedó y bueno la pelota entró que le va a hacer se abre el marcador tarde pero se abrió a ver si llega más final del partido y acá lo que hay es una bronca generalizada señores es muy difícil no enojarte cuando te cobran un penal en contra y encima se define el resultado pero los malos momentos siempre pasan no en contra no en contra